Hola, soy Maximiliano Epinoza y soy de la Escuela José de San Martín y aquí estamos celebrando el Día del Patrimonio. Para explicar el grandioso momento tan venturoso que adentra por mi razón, se embarga mi corazón en este siglo moderno. Veo que aflojan los cuernos, los toros quedan sin astas. Hola, soy Rubí Zúñiga y hoy estamos con la inspectora Carla Oscar, ¿cierto? Sí. ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Por qué es importante para las escuelas festejar este día? Es importante para todos los niños del colegio empezar a festejar porque aparte empiezan a conocer más de la historia, ¿ya? De cómo sucedieron las cosas y hasta ahora cómo hemos llegado. Cuéntenos por qué es importante esta celebración. Bien, buenos días, muchas gracias por este momento. Esta celebración es importante porque tiene que ver con el rescate de nuestra memoria y a partir de ello de nuestra identidad. En un mundo tan globalizado como en el que vivimos, tener presente nuestras raíces es fundamental a la hora de entender nuestro futuro. Entonces de eso se trata, de que en este evento a partir de la recuperación gastronómica podamos entender dónde estamos situados y cuál es nuestro aporte al mundo. ¿Cómo crearon este stand? Hola, muy buenos días. Bueno, este stand está dedicado al cariño votado de San Esteban. La historia nos cuenta un poco de cuando pasaron los soldados, dejaron todo en ese pueblo votado. La gente lo esperaba con muchas cosas, como comidas típicas de ahora, empanadas, leche asada, de todo. Y la gente lo esperaba allá y resultó que cuando pasaron los soldados tuvieron otro percance y tuvieron que irse a otro lado. Así que no pudieron comer nada y dejaron todo votado. Por eso el nombre es Cariño Votado. Así que, y nosotros en honor a eso le hicimos este stand con todas las cosas de campo, se puede decir, de la parte del sur. Así que por eso está en el stand y yo soy la presidenta y le estoy ayudando a los niños y haciendo todo esto. Me pareció bien porque es una historia que hace mucho tiempo pasó en nuestro pueblo y yo le doy este honor a José de San Martín porque él ha luchado por nuestro país, por nuestras ciudades y también conocí comidas nuevas. Y aquí nos despedimos de la Plaza San Felipe. ¡Bravo! ¡Bravo!